Vamos a recibir a nuestra primera invitada, a ver, la voy a presentar periodista, conductora, bailarina, empresaria de sus propios maquillajes, presentala Andrea. Sofí Macalli, bienvenida a Informadísimas, ¿cómo estás? Chicas, ¿cómo andan? Andrea, Ceci, ¿cómo están? ¿Cómo están por ahí? Hola, hola. Nada de mami. No, 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 por favor. Yo no dije hija y ella no dijo más. Bien, ¿vos, Sofí, cómo te encontrás? Bien, acá estamos. Estoy en Mar del Plata preparando todo lo que va a ser la ceremonia de esta noche. Ahí no lo contaron, pero estamos en la previa de lo que es el Martín Fierro a la comunicación digital nativa, donde voy a estar haciendo la conducción. Así que, bueno, estamos acá. Ya estoy instalada desde ayer, viendo un poco el salón, viendo un poco lo que va a ser la dinámica de esta noche. Así que, bueno, en breve ya arrancamos a prepararnos. Contanos, Sofí, de estos Martín Fierro digitales, que es la primera vez que se entrega. ¿A qué se refiere para los que no están tan empapados en el tema? Bueno, va directamente a todo lo que es esta nueva manera de comunicarse, que tiene que ver con las plataformas digitales. Se corre un poco de lo que es el Martín Fierro propiamente digital, que fue más específicamente sobre redes sociales, sobre influencers, y acaba un poco más a lo que es las bases de la comunicación. Así que, bueno, se hace por primera vez en esta fecha y desde la ciudad de Mar del Plata. Así que nosotros somos un poco vecinos y acá están preparando todo para esta fiesta. Bien. Contanos, ¿vas a estar con la conducción? ¿Quién te acompaña? ¿A partir de qué hora te podemos ver? Sí, voy a estar con Pepe Vasco, que es comunicador de acá de La Feliz. Tiene muchos años en lo que es conducción y locución y periodismo, así que vamos a estar con él, que ayer lo conocí, estuvimos charlando, ya poniéndonos un poco más en lo que es la dupla de la conducción. Y a partir de las 8 de la noche arranca lo que es la alfombra roja, que se va a poder ver en directo por Canal 10 de Mar del Plata y por Infobae desde todo el país. Y más para las 9 y cuarto, 9 y media, está preparada el inicio de la ceremonia. Que bueno, tiene más de 30 ternas, un montón de menciones especiales. Así que, bueno, vamos a tratar de ser dinámicos, pero va a ser una ceremonia larga. Claro, va a ser algo largo. Y bueno, contanos un poco, a ver, esto que nos gusta a las mujeres, por qué conducir una gala, tiene toda una preparación, qué diseñador te prepara el look, quién te acompaña. Contanos esos detalles. Bueno, el vestido me lo hizo Jorge Rey, que es un diseñador que la verdad es que se destaca por todos sus diseños hace muchísimos años. Yo lo conocí allá trabajando en un programa que hicimos para Telefe y la verdad que al margen de lo gran diseñador que es, también nos hicimos buenos amigos, entonces también está bueno confiarle el vestido a alguien que vos sabés que te conoce, que te va a hacer algo divino. Y es un vestido muy imponente el que hizo, todo de seda natural, bordado, con varios bordados, tiene cristales. Es un vestido, la verdad que es espectacular. Divino. Sí, y vine con Cristian Rey, que es mi peluquero hace muchísimos años, que está acompañándome y obviamente que me va a peinar para esta noche. Así que bueno, para una preparación. No hay cambio de look, eso lo adelanto porque no hay cortes. Es toda la ceremonia. Ay, no hay cortes. No hay cortes, no se puede ir al baño. Ay, Dios mío. Es inhumano, por favor. No tomes agua, por favor, y ponete algún zapato cómodo. Seca, boca seca de acá a la noche. Pero bueno, estamos viendo. Yo estoy tratando de tramitar un pequeño break. Claro, lógico. Pero bueno, hay que ver si se puede dar. Por el momento lo que sé es que no va a haber cortes, va todo de corrido. Así que... Ay, Dios mío. No, vas a poder, Sofía, por favor. Experiencia no te falta. ¿Cómo te llega la invitación a participar, a conducir? ¿Quién te contacta? Sí, me convocaron de la productora que está armando la transmisión. Pero bueno, por lo que sé, hubo como una propuesta de parte de Aptra, donde todos los socios estuvieron de acuerdo, o al menos todos los que participaban de la reunión, de la organización de esto. Así que, bueno, cuando me llamaron, la verdad que me sorprendí y me alegré a la vez, ¿no? Gritaste, lloraste. ¿Qué hiciste cuando te llegó la propuesta? No, 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 no. La verdad que no. Me pasa hace ya un tiempo que lo tomo con cautela hasta que se dé. Claro. Porque, bueno, como muchas veces hay como propuestas que después no se llevan a cabo, o hay muchos proyectos en este medio en general que dan truncos, o no se hacen, o, viste, está la idea y después no se puede llevar a cabo porque no se pueden poner de acuerdo con el canal, con la productora, con esto, con lo otro. Entonces, la verdad que hasta que no estoy acá con el vestido en mano y todo, es como, lo tomo hasta ahí, ¿no? Como una primera idea y hasta que después que no se da, no me emociono. Bueno, así que hoy estás emocionadísima. Sí, estoy muy contenta. La verdad que sí, que es una propuesta súper linda. ¿Y van los famosos? ¿Van ir en vivo? ¿Cómo va a ser el que está en Carlos Paz, que está en otra ciudad? No, están invitados todos los que son nominados, obviamente. Sé que viene, por ejemplo, toda la gente de Luzu TV, que están en Pinamar haciendo temporada, entonces se vienen para acá. Y todos los que son nominados van a estar y después hay, obviamente, también invitados famosos, como se dice, que muchos están acá en Mar del Plata haciendo temporada, u otros que viajan. Es una incógnita, no me han pasado la lista todavía. Claro. No me han pasado nada todavía, así que hasta dentro de un rato estoy a la espera, a la espera de todo, en realidad. Muy bien. Bueno, repetirnos, Sofía, entonces, por dónde podemos seguir la transmisión, a partir de qué hora arranca. Sí, a partir de las 20 horas, la alfombra roja, por Canal 10 de Mar del Plata o Infobae, que lo pueden ver desde computadoras, celulares o cualquier dispositivo desde cualquier lado del país. Y a partir de las 20.15 arranca lo que es la ceremonia en sí. Bueno, ¿hiciste los ejercicios vocales? No, todavía no estoy en la pileta. Disfrutá, nena, disfrutá. Le mandé todo ese ejercicio. Porque también tengo que estar bronceada para lucir el hecho. Ay, Dios mío, cuánta cosa. Bueno, hija, ay, perdón, dijimos que íbamos a hacerlo profesional, pero no sale. Lo mejor, sé que estudiaste mucho, que te preparás, es una muy buena oportunidad. Y sos tandilense, porque por ahí en una red vi que pusieron, no, no es de Tandil, sí. Vos naciste acá. Eso que no es de Tandil, sí, soy súper tandilense. Sos tandilense, así que bueno, un orgullo que estés conduciendo una gala tan importante, que para eso has estudiado periodismo y bueno, a mostrar todos tus dotes en esta noche tan especial. Bueno, gracias chicas, gracias por la nota, siempre están ahí, no solo ustedes, sino toda la ciudad apoyando y por las redes sociales siempre recibo un montón de mensajes re lindos, así que nada, es el momento de agradecerles a todos. Bueno, Sofí, que sea con éxito, te estaremos siguiendo. Gracias, gracias André, gracias Mami, besos para todos. Besos, hija. Besos, que termines bien, eh. Antes de que llore Cecilia. Ay, no, no, emoción. Bueno, acá sí, bueno, esta noche debutando en esta tarea, ¿no?, de conducir.